¿Cuál es el deen moler un cambur o una papa para darle de comer a un niño en Shabbat? Todos sabemos que una de las melajot de Shabbat es moler. Entonces la shela es si eso sería permitido moler un cambur o una papa o no. Esto es imagro de Rishonim. Muchos de los Rishonim mencionan que toda la prohibición de moler algo en Shabbat es como una persona muele algo que le falta preparación, que no está apto para comer. Pero si una persona muele algo que ya está apto para comer, no se parece a la melajah mencionada en la Mishnah en Shabbat, que lo que la Mishnah mencionó es moler trigo para hacer harina y después la harina no es comestible, sino que la harina es otro paso de preparación. Entonces ese es el caso que la Mishnah permitió, pero moler algo que ya es comestible, eso no es asur. Según nuestro Rishonim, moler el cambur necesitaría ser permitido. Tenemos también la opinión del Rashba, que el Rashba opina que una persona que corta algo muy delgado, que cortar algo delgado es también problema por moler. Dice Rashba, pero si la persona lo hace para comer inmediato, no hay problema, igual como la salajot de Borer. En Borer nosotros sabemos que una persona lo hace para comer inmediato, con la mano y se permite, si la comida lo que quiere es lo que no quiere, dice lo mismo es aquí, si la persona lo hace para comer inmediato, se permite. Según esta opinión del Rashba, se podría también permitir si la persona solo está dando directo al bebé para comer. Con eso, Rabah Yosef hizo un Zafek CFK, doble duda, y permitió molerle para un niño. Es muy parecido a lo que hizo el Beti Yosef sobre hacer una ensalada. Pero, si nos vamos a revisar bien las opiniones de los Rishonim, los Rishonim, todos los Rishonim que mencionaron que se permite algo, que es comestible, que se puede comer inmediato, se permite moler, ellos no dijeron moler. Ellos hablaron sobre la prohibición de cortar delgado. Nosotros sabemos la prohibición de cortar delgado. Sobre esa prohibición vienen los Buzkivi y dicen, eso, si lo hace para comer, si lo hace algo que se come inmediato, no hay problema. El Rashba cuando permitió comer inmediato, también, él habló sobre moler para cortar algo delgado, dijo, si lo hace para comer inmediato, permitido. Él no habló sobre moler. Viene el Hasdonish y dice, en la Gemara está escrito, que moler algo aún para darle frente a un invitado, en la Tosefta, es prohibido. Prueba de ahí que también moler es prohibido para darle a un invitado. El problema es, viene el Rabuai Yosefi y dice, nosotros ya vimos en la Gemara que se le puede moler, que sería, en teoría se podría moler para un animal. Nosotros lo prohibimos para no prepararle al animal, pero se entiende que por el tema de moler no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Debe ser porque el animal se lo come inmediato. Entonces vemos que sí la Gemara permite moler. ¿Cuál es el problema? Que sobre esa Gemara, Rash viene y dice, no es moler, sino es cortar delgado. Entonces, por lo tanto, tenemos un lugar que dice cortar delgado, es lo que se permite. Más de eso no. Tenemos el otro lugar que dice, moler se prohíbe. Necesitaría hacer la lógica que lo único que se puede permitir es cortar delgado y no moler. Por lo tanto, moler va a ser prohibido. Lo único, viene el Sahur Nimdo de nuestros tiempos, Rabshobot, albaroy el Bajimaz, Rabaya le gustó su camino. Y dice que hay una diferencia entre moler a aplastar un cambur. Porque cuando yo muelo un trigo, se hace la harina, son cosas separadas. Se hace cada una separada del otro. Cuando yo muelo un cambur, no se hace separado, se hace como una masa. El moler un carbur es el resultado como una masa. Entonces, sale que yo muelo inmediato haciendo masa. No es que se muele, se hace harina y después masa, sino de una vez se hace la masa. Si es así, no se parece a lo que la Mishnah habló. No se podría permitir por eso. Según la Al-Ajah, Rabaya de Yusef permite, el Hasdonish prohíbe. El que quiere Leajmir tiene mucha base para Leajmir. El que quiere Leakel, sería mejor hacerlo y eso ya no según todo se va a permitir. Si la persona no lo hace de la manera habitual, de la manera normal, ya podría permitirle Hadjila hacerlo. ¡Suscríbete al canal!